Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. Se quebró Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Esta es la mayor quiebra en Estados Unidos desde el colapso de Lehman Brothers el 15 de septiembre del año 2008, que desencadenó una reacción en cadena de eventos y acontecimientos devastadores. Y el colapso de Silicon Valley Bank siguió casi simultáneamente a la quiebra de Silvergate Capital One. La Corporación Federal de Reseguros de Dipósito, FDIC, ha sido nombrada administrador de Silicon Valley Bank. Y el 13 de marzo, hoy, el FDIC pagará los dipósitos asegurados y luego comenzará la liquidación de los activos del banco en los pagos como parte de la distribución proporcional del certificado a los inversores no asegurados restantes. Ahora, ¿qué es Silicon Valley Bank? Bueno, la principal especialización del banco era la prestación de servicios financieros a startups tecnológicos con un claro enfoque en la financiación del capital riesgo. Según informes a fines del año pasado, el banco tenía alrededor de 209 mil millones de dólares en activos. La fuente de financiamiento eran depósitos de clientes por 175 mil millones de dólares. O sea, no hay claridad sobre el volumen de los depósitos asegurados. Aparentemente, son varias veces menor, unos 7%. Ahora, ¿qué son en perspectiva los 200 mil millones de dólares de activos para Estados Unidos? Bueno, entre los bancos comerciales, Silicon Valley Bank ocupó el puesto número 16 en términos de activos según la FED. El banco solo es superado por HSBC y si combinamos los activos globales teniendo en cuenta la división del banco de inversión, entonces por activos las instituciones financieras estadounidenses más grandes. Tenemos una JP Morgan Chase & Company, 3,67 billones de dólares. Bank of America, 3,05. Citigroup, 2,11 billones. Wells Fargo & Company, 1,88 billones. Goldman Sachs, 1,44 billones. Morgan Stanley, 1,18. Y US Bank Corp, 0,67 billones. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Silicon Valley Bank ha tenido más de 120 mil millones de dólares de inversiones en valores que se asignan casi en su totalidad en títulos de deuda. Y más de 85% de la estructura de inversiones fueron bonos de largo plazo con un claro ciasco hacia los bonos hipotecarios del segmento mortgage-backed securities, contrato garantizado por hipoteca. En español estamos hablando de 58 mil millones de dólares. Ahora, la cartera de inversiones de Silicon Valley Bank fue el 54%, que es el máximo absoluto entre los bancos estadounidenses. El competidor más cercano es State Street, con un 42%. Y en marzo del año pasado, la Fed inició un ciclo de endurecimiento de la política monetaria. Para octubre, las tasas en el mercado de deuda eran prohibitivamente altas. Y luego, el Silicon Valley Bank comenzó a tener problemas. Y una parte importante de la inversión fue un bono de tasa fija, cuyo valor se ha derrumbado. Y todos a fines del año 2022, la pérdida no realizada de Silicon Valley Bank había aumentado a 16 mil millones de dólares frente a los 500 millones en el primer trimestre del año 2022, todo lo cual se adivió a tarifas más altas. Y como resultado, Silicon Valley Bank comenzó a reducir las pérdidas, cambiando a bonos de tesoro a corto plazo, bonos de cupón variable, aumentando la cobertura en el mercado de derivados. No sirvió de nada, porque el capital del banco era de 16 mil 200 millones de dólares en diciembre del año 2022. Y en febrero del año 2023, o sea, estamos hablando dos meses más tarde. Tras otras subidas de tipos de interés, el saldo se volvió negativo. O sea, las pérdidas superaron los 20 mil millones de dólares y todo se vino abajo. Y el colapso del banco se aceleró después de una racha de inversionistas que intentaron, como sea, sacar los depósitos los últimos 7 a 10 días tras la aparición de información en los medios sobre posibles problemas en el barco. Y el detonante final fue precisamente el intento desesperado por parte de inversores. Los problemas fueron acumulados estructurales, al menos desde medianos del año 2022. Pero Silicon Valley Bank enmascaró hábilmente estos problemas, sacando un fabuloso reporte de ganancias de 1,7 billones el año 2022, teniendo un agujero de más de 20 mil millones de dólares, que es tres veces mayor que las ganancias de los bancos. Entonces, el colapso de Silicon Valley Bank es extremadamente importante en términos de sopesar los riesgos potenciales. Ahora, ¿qué tiene de especial este evento? Veremos. A diferencia de Lehman Brothers, donde los primeros problemas en los medios de comunicación de masa aparecieron a principios del año 2008 y la gravedad de los problemas se reveló en el verano del 2008, o sea, unos siete meses después, con Silicon Valley Bank fue diferente. Los problemas potenciales del esquema entre los internos se destacaron en octubre del año 2020. Entonces, las acciones colapsaron, los recuerdo, unos 30%. Y, sin embargo, la gerencia del banco, de hecho, falsificó la realidad hasta tal punto que a principios de febrero las acciones recuperaron todas las pérdidas con un acumulado crecimiento de más de 75% en solo un mes y medio. Fíjense que 10 días antes de la quiebra, 10 días antes, a principios de marzo de 2023, en un concierto de gala en Londres, Silicon Valley Bank fue reconocido como, ojo, el mejor banco y la nominación del banco del año. El director general de Silicon Valley Bank ultrajo cínicamente el sentido común y la confianza de los inversores, infundiendo confianza en que, según él, la situación está bajo control, los problemas son exagerados, punto final. Entonces, en ese mismo momento, los comerciantes de Silicon Valley Bank restructuraron un agujero en el balance de 20.000 millones, teniendo un capital de 16.000 millones con una ganancia falsa de 1,6 mil millones de dólares. Solo después de que el banco fuera atacado por fondos de cobertura, compitores de capital de riesgo, estamos hablando de una semana antes de la quiebra, los inversores comenzaron a correr con el retiro del depósito de Silicon Valley Bank por 40.000 millones de dólares, o sea, más de 20% de la base de depósitos. En realidad, esto obviamente socavó el banco y el colapso aplastante de las inversiones debido al aumento de los tasos aún podía equilibrarse de alguna manera a través de informes falsificados del mercado de derivados, pero ya no había forma de encubrir el corralito, el intento de la gente de sacar su dinero de manera desesperada. Y los problemas del banco hizo una estrategia de inversión para bonos de renta fija a largo plazo con una diversificación inadecuada y falta de cobertura. Silicon Valley Bank, con muchos fondos de cobertura, asumió que las tasas cero serán para siempre. El segundo problema es el crecimiento de tipos por la política de la FED, de las incursiones de inversores a principios de marzo de este año. Silicon Valley Bank intentó recaudar varios miles de millones de dólares en fondos de emergencia, pero no pudo, fracasó. Y todo esto es lógico y predecible. Se conocía el vector, pero no había certeza que entidad financiera sería la primera en quebrarse. Y ahora sabemos que Silicon Valley Bank fue demolido el 10 de marzo del año 2023. Otra sorpresa es la rapidez. Ni siquiera los días, sino unas pocas horas. De hecho, pasaron menos de 30 horas. Fíjense, 30 horas desapareció uno de los bancos más importantes del país. Desde los primeros problemas evidentes y públicos hasta el puf, proceso de liquidación. O sea, no visto en la historia. Y esto puede indicar más bien, no el tamaño del agujero en el balance, sino la política coordinada de la FED, el Tesoro de Estados Unidos, el de FD junto con los principales operadores. O sea, no podía ser sin su aprobación y participación. Y esto es prácticamente un calco con lo que hemos visto con Lehman Brothers en el año 2008, que colapsó con la participación directa de pesos pesados de la FED, el Tesoro, los bancos más grandes de Estados Unidos. Entonces, la quiebra de Lehman Brothers fue innecesaria en el papel de víctima sagrada para crear un detonante totalmente controlado para la legitimación del programa TARP. ¿Qué es TARP? TARP en español, programa de alivio de activos problemáticos. Es un programa del gobierno de Estados Unidos para comprar activos y acciones de instituciones financieras para supuestamente fortalecer su sector financiero. Es el componente más, digamos, importante de las medidas del gobierno en el año 2008 para hacer frente a la crisis de las hipotecas subprime. Entonces, por aquel entonces, los pesos pesados con acceso a la información privilegiada obtuvieron ganancias récord que nunca se cubrieron después de 15 años en términos de velocidad y volumen porque ellos adquirieron los valores a precio y de saldo en el momento de pánico financiero. Es difícil decir cuál es su intención ahora. Y supongo que los problemas del Silicon Valley Bank no son locales, sino globales. Es decir, otros bancos tienen brechas similares en sus balances. Lo más probable es que haya una adaptación de la opinión pública de que es hora de poner freno al endurecimiento de la política monetaria. La pregunta sigue siendo, ¿hasta dónde llegarán y se promoverá el caso del Silicon Valley Bank de alguna manera? O sea, el colapso del Silicon Valley Bank en sí no tendrá un impacto en el sistema financiero, a diferencia del Imer Vadas, porque este banco, Silicon Valley Bank, está lo suficientemente aislado. Pero hay un efecto secundario de infección, de contagio del sistema y sacamiento de la confianza. La inevitable redistribución de liquidez de los bancos pequeños a los grandes. Otra vez, estamos viendo la transferencia de la riqueza. Y el Silicon Valley Bank se derrumbó tan rápidamente, no por un error de cálculo sistemático en la gestión de riesgos, lo que condujo a una concentración excesiva de títulos de deuda a largo plazo a tasas fijas, la caída ni siquiera se debió a la devaluación de los valores por un aumento récord en las tasas de los mercados de dinero al dedo, lo que llevó a un agujero de casi 20 mil millones de dólares en marzo de 2023, con un capital de solo 16 mil millones. Sí, todos esos son los factores clave. Y al final se acabaron significativamente la estabilidad del banco. Sin embargo, la presión sobre la base del financiamiento se convirtió en el descadenante de consecuencias fatales. Y la estructura del pasivo del banco de los depósitos representaba, ojo, un 89%. Y según Bloomberg, dos semanas antes del 10 de marzo, estamos hablando finales del mes de febrero, se emitieron órdenes de retiro de más de 40 mil millones de dólares, lo que representaba entre 20 y 25% de la base de los depósitos, que es el principal recurso de financiación. Entonces, en estas condiciones, el banco no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, y con unos 12 mil millones de dólares en efectivo y más de 120 mil millones de dólares inversiones en valores, muchos de los cuales sufrieron grandes pérdidas y 74 mil millones en préstamos. Este tipo de la prisión de los inversionistas es una sentencia de muerte. Entonces, de enero a febrero del año 2023, la reestructuración de la cartera de valores podría llevar a fijar pérdidas de 2 mil a 2 mil 200 millones de dólares, pero la fuga de depositantes no solo vació la posición de caja de 12 mil millones, pero también condujo a un cierre forzoso de la cartera de valores, de las pérdidas acumuladas apenas podían cubrir la totalidad del colchón disponible en patrimonio. Entonces, en la quiebra de Silicon Valley Bank jugó una superposición de muchos factores y procesos negativos simultáneamente. Los jugadores que tomaron los riesgos descabellados en la división comercial del banco, así como la gerencia del banco en sí, que no cubrieron el riesgo de tasa de interés y creían que las tasas bajas, bueno, eran para siempre para exagerar bonos a largo plazo. Entonces, esta es la política de la FED con una agresiva subida de tipos con una intensidad máxima de los últimos 41 años. Estamos hablando, volviendo a época de Reaganomics en los años 80. Sin embargo, la jugada final, el bank run o pánico bancario, primero de muchos que, bueno, va a jugar no solo en este banco, sino en muchos otros a corto plazo. Aún así, yo tengo algunas preguntas. ¿Quién creyó la presión informativa que cataliza el hallazamiento de la base del depósito? Se la pregunta. ¿Existe evidencia de que en el periodo de tres días, muchos de los principales representantes de los fondos de cobertura, los principales representantes de los bancos más grandes del mundo, han revisado drásticamente sus pronósticos sobre Silicon Valley Bank, recomendando un retiro urgente de fondos? Número dos, ¿por qué colapsó el banco en menos de 30 horas? O sea, estamos hablando de tiempo récord. Porque en toda la historia del sistema bancario no ha habido un solo precedente de una liquidación tan rápida de un banco, desde el momento de impacto de la primera información hasta la comisión de la liquidación, al menos con activos superiores a los 10 mil millones de dólares. Y dado el tamaño del banco, no hay duda de que esto solamente fue posible con la aprobación directa de Janet Yellen y también Powell. ¿Para qué? Bueno, Silicon Valley Bank es un representante típico de fintech, especialización en la concesión de préstamos a fondos de capital privado y capital riesgo, concentrándose en startups tecnológicos. O sea, sector objetivo del banco, empresas de software e infraestructuras digitales, que es Infotech, Fintech, equipos médicos, Biofarma, que es Biotech, publicidad digital y criptoindustria. Entonces tengo otra pregunta. ¿Alguien necesitaba desesperadamente derribar el entusiasmo en las nuevas empresas tecnológicas? Hablando de este sexto tecnoparadigma de la cuarta revolución industrial que hemos comentado tanto, hablando de inteligencia artificial, robática, mundo virtual, etcétera, etcétera. También las inversiones de riesgo, de alto riesgo, la criptolocura. ¿Quién es o quiénes son estos alguien que necesitaban desesperadamente derribar o destruir entusiasmo por este sexto tecnoparadigma? Entonces la dirección del golpe se localiza en la industria de la criptografía, pequeñas empresas tecnológicas emergentes. Es importante recalcar que no es los gigantes de nivel de Microsoft o Google, Oracle, sino empresas con ingresos de entre 100 millones de dólares y un billón de dólares y capitalización salvajamente inflada hasta el punto de la completa locura. Además, es probable que en el contexto de un pastel cada vez más pequeño y una mayor competencia por los fondos de los clientes, sea necesaria la consolidación y la concentración del capital bancario, que ya hemos comentado muchas veces. Estamos hablando de la transferencia de la riqueza. O sea, la eminencia gris y miembro de la élite financiera Larry Summers confirmó esta hipótesis. Él dijo, debido a los acontecimientos recientes puede haber una necesidad de consolidación en el sector bancario. Él dijo también que el error de las autoridades radica en el miedo a la consolidación que surge de una preocupación populista con un supuesto intento de servir al pequeño comercio y a la sociedad. Y mientras que la consolidación de los bancos, dijo Larry Summers, o sea, la fusión de los pequeños con los grandes sirve en la dirección de la estabilidad financiera, es el punto final de la cita. O sea, os recuerdo que Larry Summers es el mega cabildero bancario de Wall Street y uno de los figuras más importantes en el establecimiento político. También era uno de los pesos pesados en la época post-soviética del desmontaje del país conocido como la violación de Rusia. Entonces, el gobierno de Estados Unidos no rescatará a Silicon Valley Bank. De la última declaración de Janet Yellen está claro que el gobierno ha adaptado una actitud de esperar a ver y confiar en poder localizar y aislar la crisis del banco y el posible efecto indirecto de la infección y a juzgar por las declaraciones del Tesoro de Estados Unidos. Espera que se encuentre un comprador para los activos de Silicon Valley Bank en un futuro muy próximo. Entonces, según el Tesoro de Estados Unidos, el sistema bancario está bien capitalizado y es estable. No lo es, pero es lo que dice el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, la Corporación Federal de Seguros de Depósito comenzará a devolver depósitos asegurados hasta los $250,000 a partir de hoy, 13 de marzo en el volumen de 100%, pero estos depósitos son muy pocos, no más de 6%. Los principales inversores de Silicon Valley Bank eran personas jurídicas de sectores de Infotech, de Biotech, Energías Alternativas y también los dipósitos no asegurados por valores, miles de millones de dólares serán devueltos cuando comienza la liquidación de los activos del Banco de Lunes. Entonces, los que piensan para ir terminando, que estamos hablando de un caso aislado, os aseguro que no es así. El sistema financiero mundial está en su lecho de muerte. El contagio puede extenderse por el mundo entero con una rapidez no vista en la historia. Con esto terminamos con Daniel Stullin. Gracias por estar con nosotros en nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Adiós.